5 barajas diferentes por supuesto vamos a mezclarlo delante de vosotros para que se complique aún más este juego que consiste vamos a realizar 5 montones 5 montones podréis observar que hay un caos absoluto vamos a quedarnos con un montoncito que estos dados va a realizar la suma que esto en realidad lo podría decir el público me refiero es mago quiero el montón número 1 el montón número 2 el montón número 3 número 4 el número 5 incluso en inglés a modo de público vamos a utilizar dos dados bastante llamativos que va a ser la suma de los puntos 1 y 2 nos quedamos con este montoncito y los demás se van más allá el ritual consiste vamos a quedarnos con dos y esto se nos va al más allá sería algo increíble que después de la mezcla claro delante de nosotros y de salir un número al azar que dentro de la cajita que contiene una predicción no quiero que se vea nada más dentro de la cajita dice la predicción que está aquí no voy a mostrar voy a mostrar tan solo una carta mi predicción y la siguiente carta sería la jota de pica para vosotros fantástico juego con 5 barajas diferentes espero que haya gustado y hasta otra bye bye